Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una modalidad muy interesante, una modalidad que ustedes me han estado pidiendo no solamente en redes sociales, sino también en los últimos directos que hemos estado haciendo aquí en el canal. Estamos hablando de nada más y nada menos que del IEN, el Ingreso Escolar Nacional. Una modalidad que ha sido criticada por algunos, pero también es muy valorada por otros. Pues la verdad es que casi muchas personas no tuvimos la oportunidad de dar el IEN por una simple razón. Y es que no conocíamos que existía esta modalidad. Y para ponerlo un poco en detalle, el IEN es una modalidad que, pues su nombre lo dice, Ingreso Escolar Nacional. Es una modalidad que se encarga de darle la oportunidad a los escolares que van a terminar ya su quinto año de secundaria en el colegio, de que puedan ingresar y competir entre ellos. La verdad que por mi parte me parece una muy buena opción para todos los estudiantes que aspiran ir a la Universidad Nacional de Ingeniería y que pueden tener una opción más, porque ya les he dicho que lo más importante es siempre tener la mayor cantidad de opciones posibles. Aquí entra el tema, la duda que si es que es más difícil que el examen ordinario, qué tipo de preguntas vienen, cuál es el valotario. Y pues la respuesta es un poco simple para todo eso que se cuestionan. El examen de IEN es ligeramente menor al examen de ordinario en cuanto a nivel. O sea, lo que vendría siendo el nivel de preguntas de los exámenes, también el número de exámenes que se toman. Porque ustedes muy bien saben que en lo que vendría siendo el examen ordinario tenemos tres exámenes, o sea, tres días de examen. Sin embargo, en lo que vendría siendo IEN solamente tenemos un día de examen y pues creo que no se complica mucho. Cabe mencionar que también tenemos que tomar en cuenta que la gente que va a esta modalidad IEN, también hay estudiantes de los cuales se han preparado cinco años para hacer primeros puestos de los exámenes ordinarios y aún así van a estas modalidades a probablemente ganarse una que otra vacante y quedar entre los primeros puestos. Y esto es un tema también un poco interesante y que solamente es característico del IEN. En algunas carreras a lo mucho hay una, dos, tres, cinco vacantes, así que hay que tener eso en cuenta cuando vas a postular por esta modalidad. Son muy pocas vacantes. Eso es lo que le da la dificultad a la modalidad. Porque como lo dije, hay muchas personas que dicen que es mucho más fácil de que cualquiera ingresa por IEN, que si yo hubiese sabido hubiese ingresado. Déjame decirte con toda seguridad que si esa persona que te dice que si hubiese conocido el IEN hubiese ingresado por IEN, déjame decirte que no, por simples razones. Esa persona muy probablemente no ingresó a la primera opción y si lo hizo, pues enhorabuena. Pero si no lo hizo primera opción, pues el IEN tiene esa presión de que solamente lo puedes dar una vez. Y si no lo ingresas, pues ya nunca más vas a poder dar esa modalidad. Es una modalidad muy peculiar, por si bien me lo preguntan. Porque a ver, solamente tienes una oportunidad de hacerlo. Nunca más vas a poder dar el examen de IEN. Si es que lo agarras, genial. Y si no, pues te vas para el ordinario, te vas para el CEPRE, te vas, no sé, a la modalidad que tú quieras. Pero cabe mencionar que esto es lo peculiar que tiene esta modalidad. Y muchas personas pueden aprovecharla o muchas personas lo logran ingresar por esta modalidad. Pero luego no quiere decir que le va a ir mal en la universidad. No, no, no. Porque, o sea, para ingresar en este examen tienes que haber tenido un buen nivel y una buena preparación también anteriormente. Por eso que todo es un mundo de complicaciones. Porque, a ver, terminando el colegio, ¿quién termina con un buen nivel académico? A ver, tú que estás en tu casa ahorita, cuando terminaste el colegio, tenías un buen nivel académico así, siendo consciente. Por más que te haya gustado tu colegio, por más que quieras tu promoción, a tus profesores, a tus tutores, ¿terminaste con buen nivel? Por lo menos yo particularmente no lo hice. No terminé con un buen nivel académico cuando terminé el colegio. Y creo que el 95% de mis compañeros que terminaron el colegio y postularon a la uni no ingresaron. Por no decir el 100%, creo que la gran mayoría. Pero, o sea, es esto. Esta es la realidad que supuestamente estamos viviendo con el tema de que no hay un buen nivel en educación de lo que vendría siendo la secundaria. La gente no termina el colegio e ingresa a la uni. Es muy difícil. Y es aquí donde la uni optó por dar esta modalidad, la modalidad del IEN, donde es un examen con un nivel ligeramente menor de lo que vendría siendo el examen. Pero con una competencia igual de fuerte que lo que vendría siendo el ordinario. Pero muy importante, algo que tenemos que hablar es sobre cuándo va a ser el examen escolar, qué día y también más o menos si por ahí podemos ver lo que vendría siendo el precio. Cabe mencionar que las inscripciones están abiertas desde el 18 de octubre hasta el 25 de noviembre para la gente que está en colegio. Y pues bueno, como dice, del colegio directo a la uni ingreso escolar nacional IEN. Universidad Nacional de Ingeniería, Admisión UNILOCAT, que muchos de ustedes obviamente lo quieren. El examen vendría siendo el 5 de diciembre, gente. Ojo con eso, eh. Si es que me van a preguntar si es que es virtual o es presencial, yo creo que con esta imagen ustedes ya se pueden responder solo. Pues no, o sea, te dicen que hay un examen y te ponen una laptop y un mouse y no me vas a decir si es que es un examen virtual o presencial. Pues no es cierto, no creo que me preguntes eso. Y ahora hablando con el tema de los tarifarios, algo muy importante que la misma CAD lo ha dado. Pues tenemos aquí la modalidad IEN, talento beca 18, interesados. No entiendo esto de interesados, pero bueno, vamos a hablar del IEN. El prospecto cuesta 90 soles y para lo que es estatal te cuesta 400 soles. Y para lo que es particular, 550. Solamente para lo que es Lima, Metropolitana y Callao. Si es que eres de otras regiones y Lima provincias te cuesta 350 soles. La verdad es que nunca me ha parecido que los exámenes de la uni sean baratos. Siempre me han parecido caros porque a ver, si están caros, o sea, a mí me parecen caros particularmente. No sé si en otros exámenes de admisión costarán igual. Pero esos son los precios más o menos que se están manejando muchachos. Así que tengan en cuenta eso cuando van a escoger esta modalidad. Otro punto muy importante a tomar en cuenta cuando vas a postular por IEN. Es el tema en que tú vas a poder entrar a la universidad y rendir un examen como si estuvieras dando un examen de admisión ordinario. O sea, esa oportunidad, esa experiencia, eso es lo que vale ese examen, la verdad. O sea, si es que puedes ingresar, normal, chévere, genial. Yo te felicito y de todo corazón en mi canal, donde tú quieras, yo te hago un monumento, hermano, si que ingresas por IEN. Pero el tema está en que si es que no logras ingresar, tienes todavía la oportunidad de decir que fuiste a la uni, competiste con otras personas y tuviste la experiencia de saber lo que es estar viviendo en carne propia. Un examen de admisión muy similar al ordinario. O sea, ir ahí, estar con un montón de gente y decir cuál de todos ellos estaré yendo a mi carrera, con quién estaré compitiendo, seré mejor que él, seré mejor que el otro. Y es ahí donde naturalmente los postulantes entran en un shock mental y se bloquean. Y yo desde ahora se los digo, o sea, siempre les he dicho que el examen psicológico juega muchísimo en los exámenes ordinarios porque todo el mundo estudia, todo el mundo se mata estudiando. Pero cuando están ya en el examen, no rinden o se confunden en algo simple o no sé. O sea, les pasan distintas cosas, se bloquean y es ahí donde todo recae y es muy complicado para todos ellos, para todas esas personas. Es un poco frustrante, la verdad. Y se los digo como experiencia también a muchas personas que a mí me enseñaron cuando yo estaba en la academia y a las finales yo ingresé antes que ellos y ellos me enseñaban. O sea, no tenía total sentido, no tenía total lógica, pero básicamente ahí te vas dando cuenta que lo que es el psicológico juega un papel muy importante. Y ahora te digo que si tú crees que te lo mereces, lo vas a hacer, dale, no tengas miedo. Míralo como una oportunidad más, más no la mires, es como tu última oportunidad. Porque si la miras como tu última oportunidad, pues no, o sea, vas a ir súper nervioso. O sea, cabe mencionar también que solamente puedes dar el IN una vez, ya lo dije. Pero, a ver, es una oportunidad y si te toca agarrarla, pues la agarras y ya, bro. Pero si no te toca, pues no te tocó y te vas para el ordinario y te vas para la SEPRE, pues para donde tú quieras. Pero si la puedes aprovechar, genial, aún así disfrútalo. Disfruta cada examen como si fuera el último. O sea, disfrutar el examen es bonito porque, o sea, es una oportunidad que tú te estás dando para demostrar que te mereces algo, que lo puedes lograr y que es el lugar donde quieres estar. Ya todo lo demás va a depender literalmente de ti. Y yo creo que si tú eres, te consideras tú por lo menos bueno y que has hecho un trabajo excelente durante los últimos meses, vas a lograr tu objetivo. Y pues nada, gente, esto prácticamente es un poco lo que entré haciendo del examen escolar nacional. La verdad es que muchas personas me han estado preguntando el tema de los precios, el tema de si es más complicado, los valotarios. Yo creo que lo pueden ir encontrando también en la página oficial. Voy dejando por ahí las vacantes, como muy bien les dije, lo voy dejando aquí en la descripción. Y quiero hablar, voy a mandar un mensaje para toda la gente que va a postular por IN o por ordinario o está postulando por CEPRE. Quiero decirles que una cosa muy importante, que no sé si se los habrán dicho en su casa, no sé si ya lo habrán escuchado en otro lado, pero todas las personas son capaces de lograr las metas que se propongan. Yo siempre he pensado en eso. Si es que tú te propones ingresar a la uni y terminar en cinco años, lo puedes hacer. Si tú te propones ingresar a la uni en seis meses, lo puedes hacer. Si tú te propones ingresar a la uni en tres meses o en un verano, lo puedes hacer. Todo se puede hacer, pero va a depender bastante de cuánta determinación tú le puedas poner para eso. Porque, o sea, no solamente decir, oye, no, yo lo quiero hacer, yo sé que puedo y lo hago. No, o sea, es un golpe de realidad, ¿no? Saber que a veces algunas cosas que quieres no lo puedes hacer, pero no es porque en teoría no puedas, sino es porque no estás poniéndole al 100% de tu parte o no estás haciendo la metodología correcta. Porque, o sea, no basta con decir que quiero o que me esfuerzo, no, porque si no sigues el camino, entre comillas, que podría ser el más fácil, o me refiriendo a aprender algunos métodos para resolver problemas y te complica siempre, pues no te va a funcionar. Por ejemplo, un ejemplo así, te digo, ¿de qué te sirve que te resuelvas los problemas más difíciles de Lavallejo? Porque yo he visto los problemas de Lavallejo, los problemas selectos, que son bien difíciles. ¿De qué te sirve que te resuelvas todos esos problemas sobre un tema? Cuando no sabes ni siquiera resolver los más básicos en otro tema, y ya ni siquiera lo ves en los selectos porque dices, no, bueno, ya acá sí lo resuelvo básico, pero pierdo mi tiempo, resolví un tema que ya domino. Eso no tiene ningún sentido, la verdad. He visto muchas personas hacer eso y perder literalmente su tiempo. Y, ojo, no es que quiera tirar la head a los problemas selectos de Lavallejo. Son muy buenos problemas para practicar. Pero, o sea, llega un punto donde tú tienes que ver qué tipo de problemas tienes que hacer para tu examen ordinario, es tu examen, bro. Y tú tienes que jugar las cartas que tienes de la mejor manera. Si tienes la oportunidad de comprarte libros, cómprate libros que no sean tan complicados. O sea, obviamente que sí, o sea, vienen problemas un poco complicados en lo que vendrías en el examen de admisión, pero si te das cuenta, todo es puro raciocinio. O sea, literalmente son los mismos problemas básicos, te ponen dos, tres problemas básicos, y eso lo hacen un problema complicado, supuestamente. Es una técnica muy infalible que muchas personas han visto, que muchas personas también me lo pueden confirmar aquí en los comentarios. Y pues nada, gente, y logra el ingreso. No se olviden que todos aprenden a su ritmo, no se olviden que no todas las personas somos iguales. Lo importante es llegar a la meta. Lo importante es llegar a la meta, cumplir tu sueño de ingresar a la universidad que tanto has querido, que tanto has anhelado, que has luchado. Y no te rindas. Y cuando ingreses, por favor, por favor, termina la carrera. No importa que en el camino puedas jalar uno o dos cursos, no importa lo que te puedas decir, tú termina la carrera y después ya todo se va a ir acomodando, bro. En el camino traten de escoger bien a sus amigos, a sus compañeros, y más que todo, quédense ustedes mismos y crean que pueden hacerlo. Porque yo creo en ustedes, su familia también cree en ustedes, y si ellos no lo hacen, pues yo sí lo hago. Yo sí lo hago y espero de todo corazón seguir viendo muchos más cachimbos, que conozcan este canal y que sepan que la uni es un mundo muy bonito, lleno de muchas aventuras y de grandes cosas para la vida profesional. Soy el servidor Renato Jaime, conmigo será hasta la siguiente ocasión, hasta el siguiente video o siguiente directo. Cuídense mucho, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Hablaos. Gracias. Gracias.